La bolsa que estaba acá Aplondo de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ella De pronto que se acerca un caballero Su peluja pintaba algunas canas Me dije, le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Quería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado el dolor por acaso Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazo Más nunca les reprochan mis heridas Se tienen que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las que he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarla O mujeres, o mujeres asesinas En otro camino, quiero adorarla O mujeres, o mujeres asesinas En otro camino, quiero adorarla Si señor ¿Qué otra quiere? Aquí, estamos ahí Botella envenenada, pues ya he perdido Ya que ya pasó a las mujeres divinas Ahora botella envenenada Botella envenenada De una vez De una vez para remontar Botella envenenada Botella envenenada, ¿ya la has escuchado? Tú no vas a escuchar Es para ti Es para ti Es que mira, ya después de las mujeres divinas De la botella envenenada Esto es lo mejor Jejeje 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 Y ahí tengo otra por ahí Creo que no se la sabe Esa no la tenemos No, pero porque no Si es la mejor que tiene que ver Es la única que no sabemos Es la única que no sabemos Es la única La del Tenampa La del Tenampa El Tenampa Ay, 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 ay Bueno, vamos, vamos Con la gravedad de la cuenca El Tenampa Chocolata Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y los mariachis van pisando mis telones Después de diez o quince o veinte mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revuelqué, grité y canté el sentimiento Me recordaron un amor que no empezó En el tenor se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los sanos y señores Te tomas diez o quince, veinte o treinta tragos Y las canciones te recuerdan sus amores Hay cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle y cantan mis canciones Y los mariachis van pisando mis telones Les pedí quince o veinte o treinta mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revuelqué, grité y canté el sentimiento Me recordaron un amor que no empezó En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los sanos y señores Te tomas diez o quince, veinte o treinta tragos Y las canciones te recuerdan sus amores ¡Veiga! ¡Veiga!